¡Eh! ¡Avanzo a la julia! ¿Sabes qué te consueles? A ti te darás cuenta que a mí te engalan me duele. ¡Aj, a j, a j, a j, a j! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué vas a creer? peux a finnes cantando ¡ prereconsciente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!